Ya empieza la época del moquillo. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo un super haul y no porque sea precisamente grande, sino porque está lleno de novedades de varias marcas low cost y sabemos que en este canal amamos estas marcas y más si sacan novedades al mercado. Así que les traigo un montón de productos nuevos de diferentes marcas baratitas. Van a estar viéndolo a continuación. No quiero hacer la intro muy larga porque tengo muchas ganas de que vean las cositas que compré en Maquillalia. Como siempre recordarles que todo lo que esté nombrando el día de hoy va a estar linkeado acá abajo en la cajita de información. Van a estar todos los enlaces directos a estos productos que voy a estar mencionando por si les creo ansia viva y quieren ir a pecar igual que pequé yo. Tengan todo acá abajo. Y como siempre también recordarles que les voy a estar dejando el enlace directo a mi perfil de Instagram. También acá abajo en la cajita de información por si tienen ganas de ir a seguirme por allá también. Los invito a que lo hagan y tienen todo acá directo. Y ahora sí que sí, me cayó la boca. No hago esta intro más larga y los dejo con este haul de novedades de Maquillalia. Si querés saber las cositas que compré, quedate ahí porque comenzamos. Muy bien gente, vamos a comenzar con el video de hoy. Y por acá ya tengo la bolsa de Maquillalia donde pedí las cositas. Así que voy a comenzar a mostrarles una por uno todos los productos que me compré. Y como sé que les gusta el plato fuerte al principio, voy a estar comenzando con una novedad que sacó nueva a la venta, por supuesto, si es novedad es nueva. W7 y estoy hablando de este bronceador. Es el Shimmer Brick de W7. Hay una sola tonalidad. De hecho no tiene nombre porque, bueno, está esta sola. Y bueno, como pueden ver el empaque es muy parecido a uno de alta gama. Y una vez que abrimos el bronceador, que cuesta un poquito, la verdad está medio, ay, medio durito. Una vez que lo abrimos también se parece a uno de alta gama. Trae un plastiquito protector el cual voy a estar quitándolo. Es muy parecido a un bronceador de Bobbi Brown, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero, gente, el packaging es exactamente el mismo. Las letras, lo que es el producto dentro, es exactamente igual. Es un bronceador que viene con varias tonalidades y es satinado. Eso es lo que más me gusta. Saben que a mí me flipan este tipo de productos. Te trae un espejo también lo que es el packaging de muy buena calidad. Te ves excelente, no te deforma la cara y tiene un tamaño muy bueno. Así que, si nos queremos llevar esto de viaje, está genial que te traiga el espejo. Voy a hacer un swatch mezclando todas las tonalidades. Yo, generalmente, este tipo de productos que siempre traen varias tonalidades, termino mezclándolo porque, a ver, no voy a estar agarrando uno por uno. No, lo mezclo todo y ya está. Y bueno, mezclándolo queda un tono bronceado. Como pueden ver, muy satinado. Porque todos los tonos son satinados. Entonces, cuando lo mezclamos queda un bronceador bastante satinado. Pero lo veo un poquitín naranjín. Yo no sé cómo lo están viendo ahí en cámara. Pero yo acá lo estoy viendo un poquito naranja y no sé qué tanto me gusta esto. Pero bueno, obviamente, el swatch es para darnos una idea. No es algo seguro. Esto habría que probarlo en las mejillas a ver cómo queda. No sé, me esperaba que quedara de otra forma, la verdad. Pero bueno, vamos a estar probando estos productos en el próximo video de primeras impresiones. Que, si puedo, se los voy a estar subiendo el miércoles porque este video lo están viendo el domingo. Así que vamos a ver qué tal queda en las mejillas. Pero así, de primeras, con el swatch. La tonalidad no sé qué tanto me gusta. Eso, sépanlo ya desde ahora. Mira, me lo esperaba de otra forma. Pero bueno, vamos a probarlo en el próximo video. La próxima novedad que les voy a estar mostrando es de Essence. Y la verdad que sacaron muchísimas cosas. Pero bueno, yo compré esta paletita de acá tan mona. Es la Bronze This Way. Y la tonalidad que yo tengo se llama así. Porque cada paleta, dependiendo del tono que tenga, tiene un nombre diferente. Esta naranjita es Bronze This Way. Después sacaron otras dos tonalidades más, si no me equivoco. Una con colores así verdosos, muy bonita. Y otra con colores malva, también preciosa. Pero a mí los tonos cálidos me pierden, gente. Me gustó muchísimo más esta. Una vez que la abrimo, trae espejito de excelente tamaño. También de muy buena calidad. No te deforma la cara, ni mucho menos. Y miren qué belleza las tonalidades cálidas que trae. Así, entre marrones, un poquito rojizos. Muy bueno también para el otoño. Me encantan estas tonalidades. Doradita. Muy, muy bonita. La verdad que yo ya sabía que eran como mini paletitas. Pero en las fotos que había visto anteriormente, cuando sacaron el lanzamiento. Pensé que iban a ser un poquito más grande. Y la verdad que son mini, gente. Son paletitas muy pequeñas. Pero esto viene genial por si te lo querés llevar de viaje. Tenés el espejo que te trae, que es excelente. O sea, ahí ya te estarías ahorrando de llevarte un espejo. Y es súper compacta, finita, de este plástico duro. Muy bueno. Así que para viaje me parece una maravilla de paleta. La verdad que debo confesar que no tengo muchas ganas de hacerle swatch a esta paleta. Porque no quiero hacerme una idea anticipada de cómo van a ser las sombras. Sabemos que Essence a veces saca sombras de muy buena calidad. Y otras veces saca sombras que son un cagarro. Entonces es como una lotería lo que te toque de la calidad de sus sombras. Porque no siempre es constante en la calidad de las sombras. Sino que a veces, bueno, tiene esos fallos, ¿no? Así que tienen muy buena pinta. Pero no quiero hacerle swatch. Porque quiero sorprenderme igual que ustedes en el video de primeras impresiones cuando la pruebe. Tengo muchas ganas de meterle mano a esta paletita a ver qué tal la calidad de las sombras. Como ustedes saben, Catrice y Essence son primas hermanas. Y Catrice también sacó novedades. Como por ejemplo este bronceador. Es el Holiday Skin Luminous Bronzer. Yo lo tengo en la tonalidad 020 Off to the Island. Porque hay una tonalidad más clarita. Pero ¿qué pasa? Yo cuando vi las dos tonalidades en la página web. Bueno, la primera, la 010, me pareció excesivamente clara. Y como la tonalidad 020 me pareció un poquito más oscura. Pero no como para pieles muy profundas. No es una tonalidad excesivamente oscura. Dije quizás esta me venga mejor. Y la verdad que cuando llegó a mi casa no lo toqué. No swatché nada. Pero cuando lo vi dije menos mal que me escogí esta tonalidad. Porque no es tan tan oscura. Pieles claras puede también seguir utilizando este bronceador. Porque como pueden ver es una tonalidad ideal. Y bueno, acá dice que es luminoso. Yo a primera vista lo miro y no parece que fuera a ser luminoso. Pero a este sí le voy a hacer un swatch. Uy, qué suave. Uy, tiene una textura, gente. Súper suave. Bueno, y así a simple vista. A ver. Que yo de esto luminoso no lo veo. ¿Qué quieren que les diga? No veo que sea un bronceador luminoso. Más bien es una textura muy cremosa, muy suave. Pero yo luminoso, gente. No se lo veo. No sé. Así de lejos ustedes tampoco lo van a ver. Pero miren, le pega la luz. Y esto no es un bronceador luminoso. Sépanlo porque yo no sé por qué las marcas se empeñan en ponerle nombres como Glow, Luminous a sus productos. Y después son productos mate. Eso no solamente Catriz lo hace. Lo he visto en un montón de marcas. De hecho, yo me he comprado productos porque dicen Luminous Glow. Y después de Glow y de Luminous no tienen absolutamente nada. Entonces, esa estrategia de marketing no la estaría entendiendo. Porque básicamente te mienten en la cara. El tono me gusta porque no es ni muy naranja ni tampoco muy frío. Es, digamos, un tono cálido, como pueden ver, porque es un bronceador. Pero tirando más para el lado neutro. No es un dorito ni nada. Como por ejemplo el anterior que swatché de W7. Que ese sí, lo vi muy naranja de primeras. Este no. Así que la tonalidad me gusta. La textura también es muy cremosita. Yo creo que esto se va a difuminar genial. Y no es muy pigmentado de primeras. Cuando hice el swatch, tuve que darle como tres capas para llegar a esta intensidad. O sea que también sospecho de que no va a ser muy pigmentado de primeras. No sé para qué muevo la mano si no es luminoso. Bueno. Así que nada, gente. También muchas ganas de probar esta nueva novedad que sacó Catrice. También debo confesarles que cuando estuve comprando estas cositas. Vi que Essence había sacado una paletita de bronceadores. Muy parecido el packaging a la paleta de iluminadores que ellos ya tienen. Que a mí me encanta. Que yo la tengo y es una belleza. La de Choose Your Glow creo que es. Le voy a estar dejando una foto por acá. Sacaron con el mismo packaging pero de bronceadores. Y cuando yo fui a hacer este pedido. Vi esa paleta pero pensé que era la de iluminadores. Y dije no, esta ya la tengo. No la voy a comprar. Y después me di cuenta una vez que ya había comprado. Que el pedido me llevó a mi casa y todo. De que es una paleta de bronceadores nueva. Si lo hubiese sabido en ese momento por supuestísimo la hubiese comprado para traerles el día de hoy. Pero yo pensé que era la de iluminadores. Y como ya la tengo pasé totalmente de ella. Así que en el próximo pedido que haga de maquillalia. Si esa paleta está disponible la voy a comprar. Porque si la de iluminadores me gustó. Supongo que esa también debe tener muy buena calidad. Y tengo muchas ganas de probarla. La próxima novedad que les voy a estar mostrando es de Technic. Y les muestro este primer de acá. Es el H2O Jelly Primer de Technic. Me llamó mucho la atención la palabra Jelly Primer. Porque saben que Jelly es gelatina en inglés. Y a mí este tipo de primer me gusta porque suelen ser hidratantes. Bueno dice H2O. Supongo que es un primer hidratante. Viene así en este tubito. Y una vez que le sacamos la tapita. Tiene este aplicador que es medio raruno. Pero bueno. A ver que no está mal tampoco. Voy a ver qué tal. Sí. Es un... Sí, sí, sí. Es un primer con textura gelatinosa. Miren, es transparente. No tiene absolutamente nada de color. Pero tiene esta textura así. Gelatinosa. Y esto tiene pinta de ser hidratante como el propio nombre indica. Tiene un olor muy agradable. No sabría decirle a qué. No es un olor dulce. Pero tiene un olor muy agradable. Gente, me gusta un montón. No es muy fuerte. Y bueno, lo estoy extendiendo así en la mano. Y sí, esto tiene pinta de que va a hidratar y dejar la piel luminosa. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la textura. Me gusta mucho la sensación que estoy teniendo en la mano. Así que... Y el olor también me gusta un montón. Muchas ganas de probar este nuevo primer que sacó Technique. Porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Y continúo con las novedades de Technique. Y en este caso también les tengo que mostrar un primer nuevo que sacaron. Es el Pore Perfect Primer. Y esta prebase es una totalmente lo contrario a la que le mostré anteriormente. Esta supuestamente va a reducir la apariencia de los poros. Va a alisar la piel. Y viene en este formato así como tipo una cremita. Y la verdad que cuando yo vi esto estaba entre la de Catrice. Porque Catrice también sacó un primer así en este estilo. En este mismo formato. Y que supuestamente va a ser lo mismo, ¿no? Alisar la piel. Y estaba entre el de Catrice y el de Technique. Pero yo creo que el de Catrice anteriormente estaba en el mercado. Y lo volvieron ahora a sacar. Pero con otro packaging, con otro empaque. Pero creo que es el mismo producto. En cambio, el de Technique es nuevo. Ellos no tenían ningún primer así anteriormente. Entonces dije, voy a probar el de Technique. Porque incluso es mucho más barato que el de Catrice. Y si funciona estupendamente, tenemos una joyita muy low cost. Comparado con el de Catrice que también sigue siendo barato. Pero es un poco más caro. Entonces, bueno. Yo no suelo utilizar mucho este tipo de primer. Pero me llamó la atención. Y siendo Technique, tengo que probar todas sus novedades. Este tiene un olor también... Ay, no sé. Me recuerda algo, pero no sabría decirle a qué. El olor es muy sutil, muy suave. No es algo que te vaya a marear ni nada. Me recuerda algo, pero no sé a qué gente. De verdad. Si cuando estoy editando el video, me acuerdo, se los voy a estar dejando por acá. Pero tiene un olor muy característico. Y ahora mismo, creo que... Pará, ya estoy recordando. Creo que me acabo de acordar. Tiene el olor a esos chicles de melón. Que son una maravilla. Que los comes y a los dos segundos se le va el sabor. Pero bueno, esos dos segundos que dura ese sabor a melón. Es la gloria eterna. Por más que no dure mucho el sabor. Tiene ese olor. A los chicles de melón, sí. Porque a mí esos chicles me encantan. Y antes los consumía mucho más. Ahora ya no. Pero tiene ese olor, sí. Tiene una textura así medio asiliconada. Entonces puede llegar a cumplir muy bien esa función. Bueno, tiene muy buena pinta. Obviamente, cuando esté probando estos productos, como tenemos dos primers, lo que voy a hacer es poner uno de un lado del rostro y otro del otro lado para ver qué tal funcionan los dos. Y así podemos probar los dos en el mismo video. Me hace acordar mucho al primer de Tatcha. Creo que es, así se pronuncia Tatcha o algo así. Bueno, el primer primer que salió en este formato así cremita, redondo, que era para difuminar los poros, que dice que es una maravilla de primer. Me hace acordar mucho tanto el de Catrice como este de Technic a ese de Tatcha. Pero bueno, ya vamos a estar probándolo. Muchas ganas, de verdad, de probar todas estas novedades. La siguiente novedad que tengo para mostrarles es de Makeup Obsession. Y es este colorete líquido de acá, que tiene una pintaza increíble. Es el Siena Blush Liquid Blush. Y el tono que yo tengo justamente es ese, Siena. Es un rosita muy clarito, muy bonito. Y lo que me sorprendió de este colorete es que trae 15 mililitros. O sea, te trae un montón de cantidad. Si esto llega a funcionar, la verdad que acá tenés colorete líquido para toda la vida. Viene en este tubito así, muy similar a las cremas de mano, que te vienen en este mismo formato. Incluso la tapita es exactamente igual. No hice swatch, no hice nada. Viene selladito, como pueden ver. Te trae esto que viene así sellado. Y está buenísimo porque significa que nadie lo abrió. Bueno, como pueden ver ahí, la textura es bastante densa, ¿vale? No es nada líquida. Más bien es como un colorete en crema. Qué linda tonalidad, gente. Me encanta. Miren, muy bonito. Es un rosa clásico, pero que en las mejillas va a quedar precioso. Me encanta la tonalidad. Hay varios tonos para que puedan elegir. Y miren, me encanta. O sea, es una maravilla. También muchísimas ganas de probar esto porque últimamente con los coloretes en crema me estoy volviendo muy fan, sinceramente. Porque los días que no tengo muchas ganas de maquillarme, agarro y utilizo muchos productos en crema. Y los coloretes quedan preciosos. Incluso sin ponerte base, te pones en tu propia piel una vez hecho la rutina de skincare y todo eso. Un poquito de colorete te lo difuminás y queda preciosísimo. Así que si este funciona bien, va a ser una joyita porque tiene muy buena pinta. Y también parece que es bastante pigmentado de primeras. Así que con muy poca cantidad, esto te puede llegar a durar toda la vida. Porque ya te digo, trae 15 mililitros. Así que bueno, qué ganas de probar este colorete. Tiene muy buena pinta. Lo próximo que saco por acá no es ninguna novedad. Salió hace poco al mercado, pero no es novedad. Y es esta base de la marca Hing. Es la Feel Natural Cover and Moist Foundation. Yo la tengo en el tono 01 Vainilla. Es el tono más clarito. Y a mí esta marca me gusta un montón. La pueden conseguir en Maquillaria porque creo que Primor no la vende. Y es muy barata, gente. Esta marca es muy low cost. Y yo tengo varios productos de Hing que me gustan muchísimo. Y tenía ganas de seguir probando cositas de la marca. Porque sinceramente creo que es una de las marcas low cost que mejores cosas tienen. Y yo no sé por qué nadie habla de esta marca. Porque de verdad que tiene joyitas muy baratas y de muy buena calidad. Entonces sacaron a la venta hace poco esta base. Y también sacaron otra que es de acabado mate. Esta dice que es un acabado natural. Y también lo que me llamó la atención. Acá atrás te pone la descripción que luego ya cuando la probemos les estaré diciendo lo que hace esta base. Pero también dice que el packaging está fabricado con azúcar de caña. O sea, esto no vendría a ser plástico. Sino que es azúcar de caña. Me pareció, no sé, un dato muy llamativo. Hing es una marca polaca. No he visto reseñas, no he visto a nadie que hable de esta base. Así que como me quiero ir introduciendo un poco más en la marca. Dije, bueno, en este pedido voy a comprar la base. Y ya de a poco voy a ir probando varios productos a ver qué tal. Pero bueno, en sí tengo ya cositas de la marca que me gustan mucho. No es la primera vez que la pruebo. Y tengo muchas ganas de ver qué tal queda esta base en la piel. Y la última novedad que les traigo el día de hoy en este haul son estos iluminadores de la marca Vivo. Son los Diamond Illuminator. Yo lo tengo en dos tonalidades de, creo, las tres que sacaron a la venta. Tengo la tonalidad 1 y la tonalidad 2. Y hay una que es un poquito más oscura. A mí los iluminadores de Vivo me gustan muchísimo. En realidad me gustan mucho los productos de Vivo. Pero los iluminadores, de verdad, creo que tienen una fórmula estupenda. Tengo muchos iluminadores de esta marca y me fascinan. Y cuando yo vi que sacaron estos nuevos a la venta, dije, tengo que probarlos. Y no me compré la tonalidad 3 porque es muy oscura. Pero bueno, la 1 y la 2 yo creo que para mi piel van a venir estupendamente. Así a simple vista lucen parecidos. Pero una vez que lo abrimos y así de cerca, puedo ver que la tonalidad 1 es más clarita y tirando más al rosado. Y la tonalidad 2 es un pelín más oscurita tirando al dorado. Esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, bueno, ustedes en cámara por ahí lo van a ver igual. Vamos a swatchearlo a ver qué tal. Y bueno, una vez swatcheados, pueden ver exactamente la diferencia. Por ahí en el packaging no luce bien. Pero una vez que lo swatcheo, puedo ver la diferencia entre las dos tonalidades. La 1 es la de arriba, la 2 es el de abajo. Esta 1 es un poco más perlada, más clarita. Y la 2 tira un poco más a una tonalidad como duraznito, barra dorada, es más cálida. Y esta de acá arriba es más perlada. Miren, no sé, me está gustando la verdad. Así, de primera impresión los swatches me están gustando. Tanto las tonalidades como la potencia que tiene en brillo. Que no son los iluminadores más potentes que tengo en mi colección. Pero la verdad que no están absolutamente nada mal. Cuando hice los swatches son muy suaves, muy sedosos. Así que también sospecho de que esto se va a difuminar muy fácilmente y van a quedar preciosos en la piel. Así que nada gente, esto, lo último que les muestro, estos iluminadores de vivo, también muchísimas ganas de probarlos. También como siempre Maquillalia te envía estas muestritas. En este caso me mandó una muestra de la crema facial de Embryolize. O Embryolize, no sé cómo se pronuncia. Yo ya la tengo en formato grande esta crema. La verdad me gusta mucho y es justamente la que estoy usando actualmente. Es muy buena crema, muy hidratante. Y también te manda la bolsa de chuches que la tengo por ahí porque bueno, ahora mismo no la tengo acá conmigo. Pero que sepan que también te trae esa bolsa de Gominolas que siempre suele mandar Maquillalia. Y bueno gente, eso fue todo por el haul de hoy. Espero que les haya gustado estas cositas que compré. Porque sinceramente tengo muchísimas ganas de meterle mano a estas cosas nuevas que sacaron a la venta estas marcas. Y obviamente esperen el video del miércoles donde voy a estar probando todas estas cosas y a ver qué tal funcionan en mi piel. Coméntame acá abajo cuál de estas novedades te llamó más la atención. Si tenés alguna, si pecaste en comprar algo de esto. Yo ya no tengo más nada que decirle gente. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video. Chau.